Vámonos Marito, de ahí presente, presente Mario le vamos a echar un medio de desenfoque Ah, no, de ahí suficiente Que ricura, Mario Ey, nenito, decirle que ya estamos en proceso De la asada de la carne De la asada Ya están los primeros Que belleza Que ricura Vamos, mamá, llámese Vamos, nenito, vamos, nenito Esto me llega a mí, ve Este es mi trabajo de todo cuando cocinero El soplador Usted soplete Usted un soplo Ya cuando me caso con él Queda chévere uno Eh, ya me imagino Eh, nenita, miren, todos los amigos suscriptores Observen la pancita No, pero está más chayo Sí, ese de hace de una semana que le pegó Lo ha dejado Vale la pena perder a mí, sí Esos bocaditos no se tomen tan seguido No Hoy las pierde el patojo El patojo Hoy cierta la dieta Y la empiezo mañana Y me dice patín Por allá Llega, anda, René, por allá Ah, tiene una chenga, anda A las memelas Las tortillas Las memelas O talasjas Los adobes, dice usted No, se va, se va Decirle que a las tortillas le llamamos por muchos nombres nosotros aquí en El Salvador Y ahí están las cuatro Y ahí están las cuatro, pan de gallina va a amarillo Este ya tiene las cuatro gallina Es que sacamos cuatro pedazos de la gallina Cuatro pedazos de uno Cuatro pedazos de uno Esos pedazos Aquel día de arriba una gallina entre dos Una gallina entre dos y felices de la vida Sí, Juan Esos eran Paco Chilolo Hola Hola ¿Qué pasó? ¿Le quiere decir algo ahí el amigo Carlito? Y nosotros con tres libras de pollo, Juan Aquel día también en el grupo comimos nueve Nueve Y nosotros, este, ¿cuánto éramos, Lenito? Doce Doce Una gallina lo que hacía nomás era como libre y media Una alita Un buchito Pequeñita Un buchito pelón Así me contó la nueve que ese día hizo milagros, me dijo Rictas Esa día se me dijo, hice milagros, me dijo Le pegamos un poco de arroz y sopita, Juan Y no es cosa más rica que comiendo de milagros Porque cuando se come así de milagros es cuando más lleno queda Y más rico Y más rico No, pero hoy no va a ser de milagros también Sí, de milagros porque ya tenemos tiempo Sí Y más de milagros Gracias ahí a la amiga, ¿cómo Marilena? Mari Marilena, dije que no me olvide el nombre Mari Yo tengo una niña así le voy a poner Marilena Marilena, es que es bonito El nombre que sí me gusta también es Kimberlin Kimberlin Ajá, me gusta Kimberlin Es común Es común Y Marilena no hay niña Marilena Es que no hay niña Hay Maris va Hay Maris va Hay Elena Elena Que es la niña de nosotros Cindy Cindy Ya hay otra allá Ya le pudieron Cindy Cindy Y otra es de abajo, de la colonia Ajá, es la Cindy Ahí es donde va el paso del zambito ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ahí está! ¡Juan! 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 ¡Qué emoción! ¿Quién no se va a emocionar? ¡Hasta las tripas! ¡Juan! 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 Es que cuando está lloviendo mucha ¡Más hambre da! Es que voy para el temporal No solo en estos vuelos queremos pasar Es solo yuca Es que si Y soplando cafecito Y soplando la taza Y solo comida caliente Se le antoja la al cuerpo Solo sopitas Cosas así Y bien rica Bien aceite favora Aceite favora Aceite favorita Con una tenda Una tenda aladita de uno El niño con una tenda alada De esa no se come Solo uno A ver Saludos Mi pa Antes va a creer que El sueño de él era Cuando cumpliera un año Una gallina entera ¿Quién? Mi pa Una gallina entera Le hicieron La sopa Y la rimerita de tortilla ¿Y se la voló? Se voló Seis tortillas con la sopa Y ya la gallina en la entrada Solo con la sopa ¿Cuál? Muchas tortillas conmigo Se come una entera ¿Junior? No Otro muchachón Que está por ahí ¿Qué mi amor? Una entera Una gallinita entera Pero solo Solo la muy carne Y sin sopa ni nada Ah Solo así Si Yo digo que Una gallinita de a mí también Después que mira Se come fi Después que comamos Yo quisiera poner un chumpe Un chumpe asado Solo uno Uy ¿Qué pasó? Y no trajo coca Pues No hijo Están extinguidas aquí en El Salvador Están extinguidas aquí en El Salvador Y algún juguito ahí para Frequito Frequito Existieron ellas Aquí tenemos fresco natural Sí Es la mano De piña Ah Pon la mano ¿Y qué hacen ustedes ahí en el sol? ¿Quién lo tiene en el sol? No No Ahorita Nenito Denle soplador Que vaya a soler Ay No le di a la factura Ahí andan los papeles Ah Del volancheque aquel ¿Volancheque? Sí Sí Aquí están las tortillitas ¿Quién quiere entregar todo? Ah la tortilla Ay No había hoy Dios mío Tres pesos de tortilla Ya habían sacado la mesa Ya está desocupado ¿Y abajo va a ser el baibemba? No sé Yo así decía Sí, ahí abajo Porque Y eso y eso Esto me había olvidado entregárselo al nenito ¿Con la carta de venta? ¿Qué pasa René? No, a veces ya basta ya Nenito 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 Aquí está la factura cancelado Dice aquí Cancelado Esta es la factura del televisor Póngale ahí Pero le vamos a ver el cancel René Alexandre Flores Campos Pantalla Panasonic Modelo TT Ay Qué buena TC32F5500L Ahí tiene un punto de números Ahí que yo Miren Miren Allí dice de precio El precio es Nada más y nada menos Que 250 tablas ¿Dos cincuenta? ¿Dos cincuenta? ¿Dos cincuenta tablitas? Cash Mara Si al contado sale como en tres bolas Cuerpo chica Dos cincuenta Como en tres cincuenta Y algo Sesenta y algo Ya dos cincuenta es algo mano Ya así de un solo Dos cincuenta Lo que vale un teléfono casi pues Imagínese Si Dios mire Siente que los amigos El patrocinio ahí El regalo para esta familia Chulada Miren René Gracias, gracias, gracias Le agradecemos mucho Esto cuídelo Porque Nadie le puede venir a decir Esto lo robaste Por verle el rostro Nadie le puede decir eso Él es bien ajustado Ahí está Muchísimas gracias Sí María Elena hijo María Elena Él se le olvida Juan dice María Elena 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 Le voy a dar la boca Ya le voy a pegar con estos ¿Cómo se llaman estos? Yogo Yogo Así es de que ahí está Sí Entregadita y todo María la vendedora Estamos Pacho Ahí le decís ¿Qué me dice papi? Sí me decía la gente La vendedora Y ahí saquemos la mesa Papi Pero Esta es la mesa de los aburridos Digo el perezoso La mesa de los Amigliares Y la mesa de los aburridos Los mayos pueden dar vueltas Es que usted nenito Usted es bien atrabancado Fie Ajá Entonces lo pueden enfocar desde abajo ya Para que ustedes se pongan ahí Como quien dice En sintonía de la chevere En sintonía De la chevere 1,2,3 Ellos Ald Intervar ca Chamemos la mesa que empezle useful Eso que me desapauta perdón Le quemo, le quemo la pata Mirecon ¿Same como me siento adults? ¿Saben como me siento? Se siente y no se puede parar Me siento como cuando uno anda en la playa y anda sudando debajo de este gran solón, así me siento. Que chula, es que aquí todo es playa hasta llegar al mar. Si, del mar para adentro es puro mar. Yo quisiera ir a bucear, yo si quisiera intentarlo, o tener una careta de esas que traen que se puede respirar por cierto tiempo. O con una careta normal pues, pero bonita para que no se le meta el agua a uno. Porque si, un chulada más que, hay pescados. ¡Nenito! Tírala, aquí la voy a cachar. Aquí le hacemos el levante así. Pásele para este lado. Como yo. ¡Ay dios! Aquí la levantamos y está volando. Ahí vayan en la chulada. Sí, hay el pronger, ahí sí, el desliz. Miren, miren. Le va a pelar la pata al nenito. Sí, le va a pelar. Sí, le va a quemar como se venía quemando ahí este volado. Bueno, pues decirle a los amigos suscriptores que ya estamos casi a punto de ingresar ahí. ¿Cómo es en la mesita? Se mira como... Aquí es chiquitilla, se mira ahí. Bien chiquitilla. Bien bonita. Una tendalada de carne cree que cabe ahí. Desde aquí vamos a poner hasta aquí solo la carne. Solo carne. Aquí a la orilla van a estar los platos de sopa. Y aquí más platos de sopa y aquí las tortillas. ¿Y a dónde queda el fresco? Ah, el fresco. Que vamos acá a la otra mesa dijo la Mariela. Va a poder decirle a los amigos suscriptores que vamos a darle con todo y les vamos a llevar unas bellas imágenes más adelantito. Porque ahorita los vamos a pasar a despedir y los vemos hasta el próximo. Todavía no porque faltan cuatro segundos porque yo para dejarlo así. Hasta el próximo ya, hombre.